Boris Johnson ingresado en un hospital a causa de síntomas persistentes de COVID-19, entre ellos fiebre alta. Según Downing Street es una medida de precaución, pero es la primera vez que un jefe de gobierno es hospitalizado por el nuevo coronavirus. El primer ministro británico de 55 años dio positivo el pasado 27 de marzo y permanecía aislado desde entonces en su residencia oficial en Londres. Su gobierno tardó en decretar la lucha contra el COVID-19 con medidas como el confinamiento.